El nuevo look de Shakira y Karol G en canción de TQG para destrozar a Gerard Piqué y Anuel A. Por fin se acabó la espera y miles de fanáticos tanto de Shakira como de Karol G, pudieron disfrutar de este nuevo dueto que se ha convertido en todo un debate en redes sociales. Mucho se ha hablado del dueto entre Shakira y Karol G que no solo ha hecho explotar las plataformas digitales de música y video, sino también redes sociales donde sobresalen los halagos del ritmo y letra de la canción, TQG. Pero los comentarios que más han llamado la atención fueron hacia el nuevo look de las colombianas para terminar de destrozar por completo a su exparejas, Gerard Piqué y Anuel A., además de a Clara Chiamarty. Por fin se acabó la espera y miles de fanáticos tanto de Shakira como de Karol G, pudieron disfrutar de esta canción que se ha convertido en todo un debate en redes sociales. No solo por la melodía y letra de TQG, sino también por el nuevo look que impusieron desde la primera foto publicada por ambas colombianas para promocionar dicho tema y que después podríamos ver en el video completo. Los fanáticos de La Bichota y La Barranquillera se tuvieron que desvelar para poder ser testigos del estreno del video de la nueva canción titulada TQG o Te Quedó Grande, la cual trae varias indirectas no solamente para Gerard Piqué y Clara Chiamarty, sino que también aprovecharon para dedicar algunas frases para el exnovio de Karol G, Anuel A. El nuevo cambio de look de Shakira en canción de TQG con Karol G para destrozar a Gerard Piqué y Anuel A. Uno de los nuevos looks que llamaron mucho la atención que provocó miles de reacciones fue el utilizado para promocionar la canción TQG en redes sociales, donde Shakira está utilizando un vestido plisado en color dorado. El cual se ha hecho notar como una de las tonalidades favoritas, mientras que Karol G se conformó por un conjunto de dos piezas en color café, siendo un top, que permitió ver su plano abdomen, y una minifalda con abertura en la pierna izquierda y… Es que internautas apuntaron que ambas cantantes mostraban su lado más sensual para terminar de destrozar a Gerard Piqué y a Anuel A. con su belleza. Otros de los outfits que causaron mucho revuelo y que fue considerado como el nuevo look en tendencia para este 2023, fue el utilizado por Shakira en el video de la canción, TQG, con Karol G, donde se le ve con un un vestido largo metalizado azul, de mangas largas, que es ideal para estilizar el cuerpo, ya que alarga la figura, además de que peinó su cabello con una coleta alta muy al estilo de Jennifer López. El cual fue muy comentado por los fans de la cantante de, Antología, y, es que muchos de ellos comentaron que la famosa lucía mucho más joven, radiante y empoderada.